Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alba. Espero hayan tenido un buen día. Bueno, vamos hoy a aprender a hacer marcos en el PSP. Esto nos ayudará a adornar nuestras imágenes. Y la manera de hacerlo es lo siguiente. Vamos a abrir un paño de 500 por 500, ancho y altura. De esta manera. En la parte donde está el menú, vamos a poner donde dice seleccionar y seleccionamos todo. En esta parte de seleccionar, nos vamos a donde dice modificar y le damos en donde dice contraer. Aquí vamos a utilizar la cantidad de 14 pixeles. Le damos aceptar. Y como ven, aquí tenemos como queda un marco seleccionado. Ahora vamos a darle en selección, invertir. Aquí ya tenemos nuestra selección de marco. Lo único que vamos a hacer es rellenarlo. Yo escogí una textura. Aquí en esta parte donde tenemos los colores. Acuérdense que tenemos color sólido, color gradiente y textura. Ahora, yo aquí tengo varias texturas en las que puedo rellenar mi marco. Y en este caso, pues elegí una textura dorada, como es esta. Lo voy a aceptar. Y con el bote de pintura relleno esta parte del marco. Bueno, ahora lo que podemos hacer es darle un efecto de biselado interior con las siguientes medidas, la siguiente configuración. Y para que tenga un efecto 3D. Le damos aceptar. Y quedará de esta manera, como verán, con efecto tercera dimensión. Y queda un cuadro muy bonito. Le quitamos la selección. Y ahora lo vamos a guardar. Guardar en... Aquí yo tengo mis archivos en formato psp. Y ahí guardo todo lo que tiene esta extensión. Y le voy a poner un nombre nada más. Cuadro. Cuatro dorado. Cuatro dorado. Y le doy guardar. Ahora, lo que voy a hacer es... En examinar, voy a buscar ese cuadro. Y aquí está. No lo voy a abrir, nada más. Así como está. ¿Sí? Busco en la carpeta archivos psp. Así como está. Le voy a dar clic derecho. Y me va a salir... Este menú. En donde voy a escoger... Renombrar. ¿Sí? Como ven, el cuadro tiene como extensión. Si se fijan. Extensión psp. Nada más voy a borrar... Lo que dice psp. Y lo voy a cambiar... Por... P... F... R. Así. ¿Ok? Tiene que dar con esa extensión. No le quitamos el punto. ¿Sí? El punto sigue ahí. Nada más... Le ponemos la extensión pfr. Le damos a aceptar. Ahora, ahí mismo... Le vuelvo a dar clic derecho. Y le voy a poner mover. ¿Dónde lo voy a mover? Bueno. Aquí... Este... Nos da la opción para buscar nuestro programa. El programa... El psp... Siempre va a estar en archivos de programa. Hay que buscar la carpeta en donde está disco local C. Lo buscamos en archivos de programa. Y luego... Ahí en archivos de programa vamos a buscar... Donde dice... Jazz Software Inc. Y aquí dentro de este programa... Que es el psp. Vamos a encontrar la carpeta de marcos. Si se fijan... Aquí tiene... Todas las carpetas... Que integran el programa. Entonces vamos a buscar marcos. Y aquí... Lo vamos a mover. Aceptar. Dice que ya hay uno creado. Bueno, yo lo había creado anteriormente. Le doy que sí. Y lo mueve. Lo mueve a esta carpeta. Ahora... ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a cerrar... Mi programa. Voy a cerrar este. Y vuelvo a abrirlo... Una vez más. Ahí está. Voy a... Primero que nada voy a escoger una imagen... Para ponerle ese marco que acabo de crear. Vamos a escoger una imagen... Este... Bonita. Vamos a ver. Y aquí tengo... Digamos este osito. Estos ositos muy... Muy este... Coquetos. Muy tiernos. Y vamos a ponerle el marco. Nos vamos a donde dice... Imagen. Marcos. Y voy a buscar... El... Cuadro que cree. Cuadro dorado. Ahí está. Le damos siguiente. Y... Finalizar. Ahora... Ahí como ven... Ya tenemos nuestro cuadro. Nuestro cuadro con marco. Y solo nos resta ponerle un nombre. Aquí le vamos a poner un... Este... Como esto es una imagen muy grande. Si se fijan... Este es... La... Lo que mide. Siempre es bueno redimensionar para que no nos quede tan grande. Bueno, eso ya es... Cuestión de gustos. Cada quien... Lo hace tan grande o tan pequeño como quiera. Aquí solo le ponemos un nombre. Le ponemos el nombre. Aquí está muy pequeño el nombre. Hay que poner un nombre más... Más vistoso. Bueno, yo le puse aquí por ejemplo que el contorno es dorado. Y aquí con un rojo intenso. Para que se vea coqueto. Le doy... Puedo dar un biselado también. Biselado interior. Para que se vea más... Bonito. Y ya lo podemos... Este... Guardar. Acuérdense de ponerle siempre su sello. A todo lo que creen ustedes. Aquí en mi caso. Ahí está mi sello. Y lo voy a... Guardar como jpg. Y le voy a poner... Ositos. Y le doy guardar. Vamos a ver como quedó. En imágenes. A ver... Aquí está. Aquí está. Mi diseño con marco. Bueno, pues... Eso es todo. Espero les haya gustado. Y pues... Espero que creen muchas cosas lindas. Gracias por ver estos videos. Bye. Gracias por ver el video.